Deja de pensar, deja de llorarme, tú ya pagarás con alguien que te aguante amor Deja de pensar, deja de llorarme, tú ya pagarás con alguien que te aguante amor Deja de pensar, deja de llorarme, tú ya pagarás con alguien que te aguante amor Deja de pensar, deja de llorarme, tú ya pagarás con alguien que te aguante amor Deja de pensar, deja de llorarme, tú ya pagarás con alguien que te aguante amor Deja de pensar, deja de llorarme, tú ya pagarás con alguien que te aguante amor Deja de pensar, deja de llorarme, tú ya pagarás con alguien que te aguante amor Deja de pensar, deja de llorarme, tú ya pagarás con alguien que te aguante amor Y este es el sonido En movimiento En movimiento, en movimiento ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, 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 ay, ay! Tú rompiste la ilusión que yo me he guardado en mí Ahora tú lo pagarás cuando yo sea muy feliz Navidad te enseñará no jugar con nadie más Por favor lleva de aquí tu tristeza y soledad Amor, pasa tiempo por favor ya no quiero verte más Se arrepentirá y yo no haga tu gracia Por favor ya no pidas más tarde Ya lo ves que puedo perdonarte Esa noche porquitos menos sinceros Deja de llogarme, tú la pagarás con alguien que te aguante Óyeme mi amor, que me distraste Me fuiste infiel, ayúdame a la parte amor Vamos a intentar pensar Deja de llogarme, tú la pagarás con alguien que te aguante Óyeme mi amor, tú te lo buscaste Me fuiste infiel, ayúdame a la parte amor Y deja de pensar Deja de llogarme, tú la pagarás con alguien que te aguante Amor, tú te lo buscaste Me fuiste infiel, ayúdame a la parte amor Hoy está presente con toda la banda De la cuadrilla Innovación Azteca ¡Ah!